La empresa Coprisa Agroexport, socia del Comité de Arveja China y Vegetales de Ajexport, ha trabajado desde hace 18 años en los departamentos de Chimaltenango, Huehuetenango y Quichén. Estuardo Castro, gerente general de Coprisa Agroexport, comenta que exportan vegetales hacia Estados Unidos y Europa. Coprisa está trabajando principalmente arveja china, arveja dulce, jote francés, toda la variedad de los mini vegetales y también un producto nuevo que es el producto de frijol rojo. Estamos exportando frijol rojo para el mercado de Estados Unidos porque es un producto nostálgico. Coprisa cultiva el frijol colorado con calidad de exportación en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Jalapa y Petén. Hemos estado comenzando con este producto de hace tres años en Guatemala, desarrollando encadenamientos en el tema del corredor seco del área aquí de Jutiapa hasta Ipala, donde hemos hecho unos encadenamientos con algunas asociaciones de productores y ahorita estamos esperando una cosecha que fuimos a sembrar al área del Petén. Además, Castro informa que este producto agrícola tiene una alta demanda en el mercado nostálgico. El frijol rojo es un mercado creciente, anteriormente solo Nicaragua lo hacía, Guatemala hoy ya es un jugador adicional en la cancha y eso nos quiere decir que el mercado se está abriendo y demandando más productos. En Guatemala siempre hemos conocido frijol negro, 90% de la producción aquí es negra, entonces hemos comenzado a promover el cultivo de este producto con una gran demanda, porque los mercados están pidiendo, acuérdemos que el mercado nostálgico son creo que 40 o 50 millones de hispanos que vienen los Estados Unidos y la colonia salvadoreña sigue siendo el principal consumidor, no digamos los nicaragüenses, y esta gente demanda este tipo de productos porque estamos trabajando, pero igual tenemos que seguir desarrollándolo, tenemos que traer tecnología, tenemos que pedir apoyo en el tema infraestructura, tener más apoyo en los encadenamientos que estamos haciendo en el área rural y esto es lo que va a traer al final lo que todos queremos, generar empleo en un país como Guatemala que yo siempre he dicho llena de oportunidades. Por un país exportador, AGEX por hoy.